En el caso de Coahuila, es imposible, y quiero ser muy claro, imposible que vayamos el próximo año en una alianza con el PRI en ningún proceso electoral, ni para alcaldes, ni para diputados federales. Esto lo estará discutiendo el Consejo en las próximas fechas, pero es previo sondeo plática que he hecho con todos los consejeros, precisamente para ver cómo está el ánimo de los militantes y de los consejeros de Acción Nacional sobre este tema de debate nacional, es simplemente impensable. Estamos explorando otras posibilidades con otros partidos políticos en donde lo estamos precisamente discutiendo y llevaremos primero esta decisión al Consejo para ver si es viable o no. En el caso específico de lo que se está dando a nivel nacional, en el caso de Coahuila, no hay alianza.